Lección 4. Desafíos y adaptabilidad en la implementación de las redes en la educación. En esta lección se abordan dos temas que refieren a las complejidades inherentes de la integración de las redes en contextos educativos y se proporcionan estrategias para superar estos retos y adaptarse a las constantes evoluciones tecnológicas. Al sumergirse en esta lección, los docentes obtienen una visión clara de los desafíos y oportunidades que presentan las redes en la educación, equipándose con estrategias y perspectivas para navegar en el cambiante mundo de la educación digital. A comenzar.